El Cardenal Antonio Zamoré, que fue el que llegó con un equipo negociador, el 22 de diciembre del 78, el primer objetivo que se puso es obviamente evitar que se pongan las armas, por lo tanto hubo una negociación bastante tensa que fue hasta el 8 de enero del 79, un mes prácticamente, en el cual se firma el acta de Montevideo y a partir del cual empieza la mediación papal. Esa mediación papal, gran parte de esa mediación papal se hizo acá, en esta casina, se desarrolló entre el mayo del 79 y diciembre del 80, en la cual, como era tan tensa la situación, habitualmente no había muchas reuniones conjuntas, lo que había era reuniones por separado y una exploración muy minuciosa y muy delicada de lo que reclamaban ambas partes, aparte teniendo en cuenta que en el caso de Chile, Chile estaba apoyado en el fallo de Inglaterra que lo favorecía, pero tenía temor obviamente de un enfrentamiento bélico con la Argentina porque podía llegar de alguna manera a caer el régimen de Pinochet. Y en la Argentina la propia dictadura tenía internas entre ellos y a su vez internas con la población, e iban cambiando los generales, o sea, en el transcurso de este conflicto pasaron varios presidentes, pasó el dictador Videla, pasó el dictador Viola, pasó el dictador Galtieri, pasó el dictador Vignone y terminó el gobierno democrático de Alfonsín, digamos, finalizando el conflicto, que les voy a comentar de qué manera culminó. Pero bueno, en el caso de la Argentina hubo muchos gobiernos que fueron cambiando, por lo tanto, la mediación papal tuvo que tener presente esta cuestión, era muy delicado porque había que garantizar la paz y paralelamente todo el tiempo estaban cambiando los interlocutores y estaban cambiando los reclamos, así que era bastante complejo. Lo cierto es que acá hubo una mediación que duró entre mayo del 79 a diciembre del 80 en la cual se mantuvo en secreto y Juan Pablo II finalmente ofrece una propuesta que es una mejora a la que había hecho la corte inglesa, digamos, porque reconoce algunas islas y algunos derechos marítimos para la Argentina que el fallo inglés no reconocía, pero no obstante, digamos, el gobierno argentino vuelve a rechazar la propuesta y se vuelve a poner una situación de extrema tensión ya para el año 81, donde prácticamente la mediación estuvo congelada, no hubo hostilidades pero sí hubo peligro de que lo hubiera porque cuando está por caer el dictador Viola y está por asumir el dictador Galtieri, se cierran unilateralmente las fronteras con Chile y hay una movilización otra vez hacia el sur con el objeto de ocupar una de las islas. Finalmente Galtieri resuelve hacer, digamos, la ocupación de Malvinas y esto de alguna manera desvía completamente, digamos, la cuestión del canal de VIG, la discusión del Estrecho de Magallanes, pasa a un segundo plano y después del desastre que provoca la dictadura militar en Malvinas, donde ocupa la isla pero por otro lado después se niega a recibir armamento de países amigos que lo ofrecen, bueno, se queda a mitad de camino de alguna manera y bueno, se produce una derrota catastrófica, esta derrota es el fin de la dictadura porque después a partir de ahí el desgaste ya que tenía el gobierno militar era imposible de sostener, las movilizaciones, las huelgas obreras iban creciendo y en ese contexto el reclamo del canal de VIG quedó congelado hasta que... Gracias.